Hola. Hoy preparamos ensalada de pasta vegetal con atún, surimi y otras delicias que seguro te van a gustar. Para nuestra receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. En una olla con agua ponemos sal y un chorrito de aceite de oliva. Añadimos la pasta trótole vegetal con el agua hirviendo. Mover al principio de la cocción. Cocer el tiempo recomendado en el envase. Una vez cocida y escurrida, la colocamos en un bol grande. Cortamos el surimi en trocitos y lo echamos al bol. Pimiento rojo asado en conserva. Pepinillo agridulce. Olivas. Maíz dulce en conserva. Atún en aceite en conserva. Para la vinagreta, echamos aove en un bol pequeño. Vinagre de manzana. Ajo en polvo y pimienta molida. Perejil picado. Mezclamos muy bien. Ahora añadimos la vinagreta a ensalada. Y lo integramos todo bien. Para finalizar, colocamos el huevo cocido por encima. Y listo. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.